Quiero decir que en esta vida nada es imposible. Esa es la solución para tú y yo. Es la hora que estemos presentes. Es mi hora, me mantengo fuerte. Somos prueba que hoy sí se puede. Con mi ritmo al que traigo mi gente. Toda mi gente, toda mi gente, toda mi gente, vívelo. Toda mi gente, toda mi gente, toda mi gente, vívelo. Y que viva la causa, mucho amor, dale fe y esperanza. Es que Dios me dio este camino y cada uno su propio destino. Yo soy la chica, la mexicanita, soy hija del sol y mi beso te pica. Como una salsita traigo una mezclita de orgullo y pasión pa' mi gente bonita. Ay, oye mi canta, esta es la solución para tú y yo. Ay, oye mi canta, esta es la solución para tú y yo. Es la hora que estemos presentes. Es mi hora, me mantengo fuerte. Somos prueba que hoy sí se puede. Con mi ritmo al que traigo mi gente. Toda mi gente, toda mi gente, toda mi gente, vívelo. Toda mi gente, toda mi gente, toda mi gente, vívelo. Es la hora que estemos presentes. Es mi hora, me mantengo fuerte. Somos prueba que hoy sí se puede. Con mi ritmo al que traigo mi gente. Toda mi gente, toda mi gente, toda mi gente, vívelo. Toda mi gente, toda mi gente, toda mi gente, vívelo. Ay, uniremos nuestros corazones, juntaremos nuestras naciones. Y te pido, y te pido, ay, oye mi canta, esta es la solución para tú y yo. Es la hora que estemos presentes. Es mi hora, me mantengo fuerte. Somos prueba que hoy sí se puede. Con mi ritmo al que traigo mi gente. Toda mi gente, toda mi gente, toda mi gente, vívelo. Toda mi gente, toda mi gente, toda mi gente, vívelo. Es la hora que estemos presentes. Es mi hora, me mantengo fuerte. Somos prueba que hoy sí se puede. Con mi ritmo al que traigo mi gente. Toda mi gente, toda mi gente, toda mi gente, vívelo. Toda mi gente, toda mi gente, toda mi gente, vívelo. Toda mi gente, 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 Gracias por ver el video.